Digamos, sabíamos que esto más que nada, este primer paso, digamos, de las elecciones con rumbo a octubre era más bonitana del partido peronista, digamos, en cualquiera de sus fórmulas, ¿no? Ya sea la participante K como los dos participantes de Unión por Córdoba. Y por otro lado estaban las dos listas del radicalismo. Nosotros, lógicamente, ya pasamos a octubre y vamos a participar, de las 16 listas quedaron solamente nueve. Nuestra lista va a ser una de esas nueve. Y ahí vamos a hacer una campaña mucho más intensa con este respaldo de las figuras de Biner y de juez a nuestro candidato Martínez. Yo creo que la lectura que se puede hacer, la primera lectura, es que realmente Unión por Córdoba, el gobernador y su delfín, Echaretti, deben estar preocupados porque no les fue para nada bien. Es decir, solamente dos de cada diez ciudadanos los votaron, solamente el 22%. Y pudo llegar al 30% con el aporte de sus contrincantes internos, que fue el intendente de San Francisco, Martín Llargora. Así que realmente no le ha ido para nada bien, a pesar de manejar todo, obscenamente, todo el aparato, digamos, público, todas las obras de gobierno o las pseudo-obras de gobierno publicitadas con cifras millonarias al servicio del gringo, como ellos le llamaban, realmente no les alcanzó para marcar una diferencia significativa con Awad, que creemos que hizo una muy buena elección, el radicalismo. Y bueno, nosotros como Frente Progresista estamos más pensando en reconstruir la fuerza para el 2015, cuando juez vuelva a ser el candidato a gobernador. Cuando hablamos de reconstrucción, hablamos de que priorizamos no la figura de juez, así se lo eligió el partido, sino que lo que se eligió fue incorporar otras fuerzas políticas, como fue el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Libres del Sur, el GEM, para ampliar la base de representatividad social de nuestro partido, y bueno, más el socialismo y el Frente Cívico, que sigue siendo la segunda fuerza a nivel provincial política. Esta era una, digamos, votación legislativa para representatividad a nivel nacional, donde se polarizó en estas conductas K-anti-K. En ese sentido, nosotros no subimos ninguna de las propuestas, digamos, posturas, de ser extremistas anti-K, ni ser obsecuentes K. Creemos que algunas cosas las hicieron bien, otras las hicieron mal, pero bueno, fuimos muy claros en esto de no apoyar la reacción de Cristina, ni apoyar estas leyes de abuso de autoridad. Pero bueno, la ciudadanía, más que nada, estaba en esto de votar las internas del peronismo y del radicalismo, y enviar al Congreso a aquellas personas que creían como más afines a las posturas anti-K. Así que bueno, nos quedan un par de meses interesantes para mostrarle a la ciudadanía nuestras propuestas. El Frente Progresista realmente ha tenido representatividad muy significativa en Santa Fe, viéndolo, le fue muy bien, y en alianza, digamos, también le fue muy bien con el radicalismo en Buenos Aires. Creemos que esta alianza de la centro-izquierda del Frente Progresista, del socialismo, del radicalismo, de la coalición cívica de Carrió, de Libres del Sur, de Pinos Solanas, con el Proyecto Sur, va a estar todas juntas para el 2015, y seguramente vamos a desplazar a todos los oficialismos, tanto a nivel nacional, los oficialismos provinciales, que están desgastados como este de Córdoba, porque han transformado realmente a la provincia de Córdoba en una de las provincias más costosas para vivir, más endeudada, y para colmo, endeudada en dólares, y más dependiente de la nación, lo que fuera la que otra fuera la docta, realmente con una muy buena administración, está quebrada en nuestra provincia, y creemos que también en Belleville va a haber un desplazamiento del peronismo, del oficialismo, a favor de una alianza ética, de un progresismo con solidaridad y con ética. Este pseudo-progresismo, que en realidad no hace más que meter la mano en el bolsillo corruptamente al pobre, estas dádivas, estos subsidios, lo perpetúan en una indignidad, que no le dan ni trabajo propio, ni herramientas propias para crecer en la vida. ¿Cree usted que la ausencia de juez en la lista tuvo una incidencia para que estos votos fueran para el PRO? No sabemos los votos a dónde fueron, cada uno en la intimidad del cuarto oscuro sabrá a quién votó, lo otro es todo su posición, tendríamos que hacer ahora una encuesta a ver los votos del PRO, de dónde vinieron, ¿no? El fenómeno del PRO son estos fenómenos que de tanto en tanto hace la sociedad argentina. En Delcer casi termina siendo gobernador de Santa Fe, sin tener plataforma y sin tener equipo de gobierno. Y ahora le fue muy mal, perdió, quedó realmente a 20 puntos de Wiener. Entonces, si bien yo coincido en esto que no hay que subestimarlo a la coneja Baldassi, yo creo que son más votos castigos a la vieja política y tienen que ver también con la confusión que creó Las PASO de no saber a quién votar, votar a aquellas figuras que eran más conocidas. Evidentemente, este árbitro de fútbol, este excelente árbitro de fútbol y buena persona era muy conocido, pero no sé si está preparado, digamos, para ser legislador a nivel nacional, aunque, digamos, que a nivel senado y diputado de cada personaje, imagínense, todavía está Menem. Así que, en ese sentido, uno tiene que ser respetuoso de lo que el pueblo, a través del voto, elige. Así que, pensamos que los votos van y vienen en democracia, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque si no sería una aristocracia que siempre recae sobre algunos el poder, o una monarquía, donde maneja un rey a otra hora, lo que hizo ser Menem o el fallecido presidente Kissen. Está bien que el ciudadano, de tanto en tanto, le pase cuentas, aunque más no sea el momento de la votación, a los gobernantes. Y tendrá que ver el frente cívico, el frente progresista, tendrá que rever su estrategia para ver cómo vuelve a seducir y recaptar los votos que fueron a parar a otro lado. Nosotros creemos que estamos a tiempo de eso, pero nuestra pelea mayor es a nivel provincial. Acá lo que hay que devolverle a la provincia toda su dignidad que ha perdido a base de estas pseudo-peleas que tienen de la Sota y Scharetti con los Kirchner. Es decir, todavía hay negociados entre ellos, vía electroingeniería. Todavía, digamos, hay muchos funcionarios en común. Estando Jaime procesado y buscado en la provincia de Córdoba, no se lo pudo encontrar. Realmente hay muchas cosas que el peronismo, digamos, tiene de alianzas estratégicas por debajo y que uno cree que se están peleando, pero en realidad, como decía Perón, se están reproduciendo. Entonces, el recambio, creemos que a nivel nacional, provincial y local, viene, insisto, por una nueva política, una política que esté al servicio del ciudadano, que sea transparente, que sea moderna, una política que resuelva los problemas crónicos que tiene la gente. Problemas de vivienda, problemas de salud, nuestras autovías, nuestras rutas provinciales son un desastre. Realmente somos dependientes de la producción agrícola-ganadera, no ha habido creación de industrias, no hay fuente fideína de trabajo para los jóvenes, por eso el éxito de estas regalías, digamos, de las becas, de los boletos gratis, que hacen ni más ni menos que las personas se acostumbren, digamos, a vivir de lo ajeno, de lo prestado. Y después quedan como rehenes del Estado. Entonces, hay que devolverle la capacidad de trabajo a los jóvenes, de ser independientes a la hora de buscar su destino.